A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció Y a los pamparillos cantan, la luna ya se metió Al avío, al mar, a la firma, va, 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 va Muy bien Ten cuidado, bombón, se vaya a rimar Una porra más, a la vivo, a la bajo, a la sin bomba Fuerte el aplauso que se oiga Ahora sí, mordida Ahora sí van a partir el pastel Y también se va a despedir Dora Díganle adiós a Dora Los que no se hayan tomado la foto con Dora Por favor, ahorita se pueden tomársela Antes de que se vaya, por aquí va a estar Y luego se va a retirar Continuamos ¡Gracias!